Dai Vásquez lanza nueva bomba y pone el dedo en la llaga sobre lo que ocurre en corte financiero. ¿Qué pasa en corte financiero? Este fue el gran interrogante que lanzó en su cuenta de X Dai Vásquez este jueves. Como ya se usó, las publicaciones de Vásquez coinciden con la apertura de escándalos de corrupción. Así sucedió en un pasado no muy lejano, con Colombia Compra Eficiente y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres o NGLE. En su publicación, que generó cerca de 31.000 reproducciones Dai Vásquez dejó otra pregunta en el aire. ¿Y qué sabe el señor NG? Estuve en presunta referencia al actual director de la compañía de financiamiento comercial. Para finalizar, la ex esposa de Nicolás Petro puso un emoticón de una explosión en referencia a lo que se puede presentar en un futuro no muy lejano. En la página oficial, corte financiero se ha señalado que fue fundada en 1980 en la ciudad de Medellín con objetivos y valores muy claros, los cuales han persistido y la han distinguido a lo largo de 40 años de exitosa trayectoria. La empresa, según anuncia, ofrece servicios financieros personalizados y de excepcional talidad a todos sus clientes, respetarlos por encima de todas las cosas, construyendo relaciones duraderas, sostenibles, mutuamente convenientes y a largo plazo, apoyándonos oportuna y eficientemente de forma integral en todas sus necesidades financieras, para crear con ellos en un marco de gestión siempre transparente, honesto, amable, ético, responsable y profesional. Igualmente indica que cuenta con 30.000 clientes y una propuesta de productos y servicios que nos permite atender a todos nuestros clientes, tanto del segmento empresarial como del segmento personas, de acuerdo a sus distintas necesidades de servicios financieros de ahorro, inversión, crédito, pago, comercio exterior y seguro. Hemos consolidado también un equipo de trabajo altamente calificado y profesional para ofrecer a todos nuestros clientes una experiencia de servicio de alta calidad y no diferencia de nuestros competidores. Dave Vázquez es la principal testigo en el juicio contra Nicolás Petro Burgos por los delitos de lavado de activos siempre que se mente lícito de particulares. En la entrevista exclusiva con Semarata y Vázquez reveló que en marzo de 2022, en su apartamento Barranquilla, el ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocido como El Hombre Malboro, y el empresario cartagenero Gabriel Isaac al entregaron dinero en efectivo al diputado por el Atlántico. Este dinero fue utilizado por Petro Burgos para el pago de deudas, la compra de un lote en un exclusivo sector del Atlántico para la construcción de una casa, la adquisición de una camioneta y la compra de ropa de marca. Entre estos, Salvatore Pelagamo y Carolina Red. Vázquez firmó un principio de oportunidad con la fiscalía en la que se comprometió a seguir entregando información sobre este caso. A cambio de esto, cesó la persecución penal por dos delitos durante un año. Según se ha podido establecer, han entregado chats, fotos y videos que han sido fundamentales para desenmarañar el movimiento de dinero que recibió el hijo mayor del presidente. Quien en la recta final de la campaña fue gerente de las finanzas en el departamento del Atlántico.